A ver, yo me puse otra pistola de secundaria, la SunShot. Control. Control. Y voy a calar autorifra de primaria a ver que tal. Vamos, vamos, vamos. Vamos perros. Capturalas eh. Rush B. Habla Coco. No, te vas a matar. Por aquí mira. Te pasaron. No fue una cosa mal. Vamos, viene por atrás un perro. Ah, se pasó güey. Si te mató. Es un puto güey. Hola Rubén. Báilale, báilale. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vienen por la B, vienen por la B, vienen por la B. Hola. Bueno, bueno, bueno. Aguas atrás. Si, la granada me ganó. Si, llegó otro perro. A su clan, a la verga, a la amistad, se llama. A la verga, a la amistad, ¿no viste? No, 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 no. Si. No mames, no mames. Ah, puta madre. No está. Perra madre, baby. Lost the lead. Oh. Me estoy muriendo. No mames. Ahora vamos a la B, Mauri, o qué? Ah, qué pedo? ¿Quién me empujó? Yo, perdón. Te pasas, no hagas eso. Yiii. Yiii. Vamos. No, vente, vamos a B. No, vente, vamos a B. No te quedes solo, Manuel, te pasas. Te pasas, para qué te vas. Pues vamos todos juntos. Ah, sí, perro. Por atrás. Sí, se pasó. Uy. No mames. Me dieron por atrás. Me dieron por atrás. Chingado, cabrón. Vincón. Puto, webé. Es que es una madre que te hace brincar. Ah, bien chido. Sí, wey. Se pasaron. No. Ah, me dieron un lanzagranadas y una espada bien chida. Ah, me dieron por atrás. Un lanzagran. Un lanzagran. Un lanzagran. Un lanzagran. Un lanzagran. Nooo. Está jugando Bien, Mauri Ahí vienen, acá la A Hola Yo voy a agarrar la D también Y no, voy a dejar un super por nada Corre, corre, corre Y Ándele, perra Ay, se escondió Van a agarrar la C Ay, se escondió Que puta madre Zona B capturada, tú has avanzado Ay, se escondió 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 Y... Oigan, no sé Ustedes saben cómo se saquean Los sectores, por el parecer Ay, se escondió Ay, se escondió Ay, se escondió Es que yo no entiendo a qué se refieren Son unos dibujitos que parecen como arcoiris Vamos por la API, man Vienen lugares secretos ¿Arcoiris? Sí, parecen como unos arquitos de dibujito Porque hay unos que son como fuentes también Ah, ya, que tiene un puntito y tiene sus arcos Ajá Si, la verdad Parece arcoiris, esa es la zona secreta Ah, vientos Vientos, vientos o rebanados Se me pide el sacajear a un lugar Sí Ah, usó su super No Sí, ya se pasaron No Se pasaron Voy a agarrar la B Aquí estoy Y están agarrándola Pelan Vamos por la izquierda vienen dos, eh Ahí, 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 ahí Ahí viene, ahí viene Bien Vamos por la posada Vamos por la posada Vamos por la posada Vamos por la posada Bueno Le agarraron la B Y Vienen la posada, bueno No te corres Y me mató, me mató Aguase Bueno Vamos, vamos, vamos Bien Aguas van por la Ahí está, ganamos Ay, güey, nos salvamos Your team Vámonos Vámonos A dormir A dormir ya Ya me voy No 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 ¡Gracias!